Lo primero, recordar un número, 72. 72 horas es uno de los números claves para recordar en materia de kit de emergencia, especialmente en el hogar, porque corresponde a las 72 horas que nosotros debemos asegurar nuestra capacidad de autonomía en caso de una emergencia. Y esa emergencia no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un terremoto. Por ejemplo, en agua potable debemos tener suministro suficiente para 72 horas. Eso es equivalente aproximadamente a dos litros de agua por persona diaria. Pensar principalmente en cuáles son mis necesidades, cuáles son las necesidades de mi grupo familiar y eso poder llevarlos, por ejemplo, a una de estas cajas ordenadoras y tenerlas ahí. Cosas básicas, por ejemplo, iluminación, linterna. Muchas veces se habla y en algunos folletos vemos velas. No, por ningún motivo. Eso es peligroso. Hoy día contamos con iluminación barata, de buena calidad. Tenemos que tener suministros, por ejemplo, de aquellos medicamentos que habitualmente consumimos, especialmente en aquellos hogares donde hay niños, adultos, mayores, que tienen algún tipo de prescripción específica. Desde pañales, por ejemplo, alimentación en alimentación. Obviamente eso significa alimentación no perecible. Hay muchos sitios web donde uno puede encontrar quizá un detalle o posibilidades. Lo importante del kit de emergencia es adaptarlo a lo que uno requiere. Lo segundo en materia de kit de emergencia es comprender que muchas veces frente a una emergencia vamos a tener que dejar el hogar. Es muy importante tener siempre una pequeña mochila como esas que se usan en el colegio, quizás algo más, con elementos básicos. Lo más importante, dinero en efectivo, por ejemplo, teléfonos de contacto importantes, adaptadores para la electricidad como los que, por ejemplo, sirven para conectarse en el automóvil. Por otra parte, en esa mochila llevar ojalá o mantener siempre a la mano elementos de abrigo. El agua es muy importante. La alimentación, en este caso, obviamente no vamos a pensar en 72 horas porque sería mucho, pero sí tener barras de cereal, barras energéticas que nos aporten calorías para poder mantenernos las primeras horas y saciar nuestro apetito. Pero quizás para cerrar esto nunca olvidemos cómo podemos construir un buen kit es partir de nuestras necesidades y a partir de eso también establecer una conversación en familia que nos permita también compartir y determinar en familia qué es lo que necesitamos para estas 72 horas o en el caso que tengamos que dejar nuestro hogar. Eso va a cumplir dos fines en pos de el autocuidado y el cuidado de nuestros seres queridos. Gracias. Gracias.